Entre las actividades de invierno que el Frente de Juventudes organiza para las palanjes juveniles de Franco, descuella la de los albergues de alta montaña. En Granada y en el albergue Capitán Fernández, instalado por la delegación provincial en las altas cumbres de la Penibética, los flechas se adiestran en el manejo del esquí. Sobre el hermoso paisaje de Sierra Nevada, reciben sana instrucción física y premilitar las nuevas generaciones de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!